... Muy buenas tardes amigos televidentes de Canal 3 Multivisión, el de los grandes eventos. Mi nombre es Juan Pablo Díaz Ramírez. Y quiero agradecer al señor reportero Oscar Esquite por esta entrevista que me hace respecto a lo que es el arte de la talabartería. Y que vengo practicando desde hace más de 50 años. En la cual pues agradezco a Dios y a mi padre por haberme puesto a aprender este arte. Y que gracias a Dios y a los buenos clientes pues aquí nos hemos mantenido en este local. Fabricando cinchos, monturas y vainas de machete. Vea, yo tengo dos hijos. Hay uno que tiene un negocio de esto. Y el otro que también sabe el arte, el otro hijo. Así es. Y ahí les he dicho yo que aprendan. Y este arte nunca se deja de aprender. Aquí en el arte siempre hay cosas nuevas que aprender. El que dice que sabe todo no sabe nada. Porque uno siempre va aprendiendo cada día de la vida. Y usted, así es esta cosa. Sí, como no, gracias a Dios, como decía al principio, aquí me ha servido para sostener el hogar. Ir saliendo adelante, sí, con mi familia. Y ahí hemos estado en la lucha siempre constante, constante. Porque eso es la constancia de lo que a veces uno tiene que tener constancia. Para salir adelante, sí. Casi no hay obreros, va. En el arte de la talabartería. Pero yo sí les puedo recomendar pues que ser obrero no es que uno se avergüenza. Sino que al contrario es un orgullo porque uno está produciendo. Uno sabe que algo está haciendo. Entonces yo insto pues a la juventud para que aprenda un arte, no importa cuál arte. Porque como se dice, la mente hay que mantenerla ocupada en algo bueno. Sí, como no, aquí tenemos cinchos de diferentes estilos. Tenemos este costureado, es ovalado, este doble costura. Este cinchito es de venita con dos costuras. Tenemos de venas así bordadas en blanco. Y también hay bordados completos. Aquí tenemos diferentes estilos, pero si viene alguien y quiere otro estilo que sea particular de él, pues también se los hacemos. Sí, aquí estamos ubicados en la tercera avenida. La talabartería del nombre, talabartería de las escuelas. Así es. ¿Qué horario tiene este parado? El horario para que entramos es a las siete de la mañana para las doce. Y de la una para las cuatro de la tarde. Esos son los horarios en que está abierto. Solamente eso nada más y desearles a todos los padres de familia un buen día. Y que tengamos, pedirle a Dios paciencia, sabiduría para poder guiar a los hijos. Porque de lo contrario, no hay que desmayar. Si uno desmaya, no hay que seguir siempre adelante, adelante en la lucha, mientras Dios nos da vida y licencia. Así es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!